Y FONS UÉRES HIJO DE PUTA AHÍ ESTÁ POR SER Lo reyero Hola hijo de puta ¿Se lo estaba reyendo el otro ven? Bueno, lamentablemente No se logró el objetivo Uy, huevo ¿Estás cercano a tu último día ya? Sí, pues el viernes mi último día Estuviste harto ahí Como dos años, ¿no? Tres años, tres años y un mes Tres años Caleta, bueno Buena experiencia Buena empresa Buena experiencia, buena empresa Funcionan algunas cosas como Pymes, sí Pero no, bien, para aprender Más que Sí, pues ahora va a estar envolviendo Que el que siempre estará En mí Esos bellos momentos Que pasamos Que el expreso En blanco y negro Serio, no, serio Con George Clooney Cámara blanco y negro El negro, cara Triste Bueno, momento Con esa canción de fondo Fue el color Con todas las cápsulas Voy a comerciar, chicos Equipo creativo en el Expreso Te están buscando Equipo creativo Sí Claro Dale color a tu vida Con el Expreso Muy bien Para que estemos lejos Contratado, Sebastián Ya, chicos Está patenta Uy, FPS 200 En la pantalla de carga Ojalá fuese así Todo el juego Jajajaja Jajajaja Ajaja ¿Y en el play? ¿Nond deutlich? Jajajaja Jajajaja Jajaja Jajajaja Tiene el play con la 60 FPS Seguro Está rápida la weá Dirás como va a salirse No, no, tranquilo Las cosas pasan realmente El PS4 el juego ronda Los 50 FPS Eso es bajo igual Uh, viene el partido De la Champions Party el otro viernes ¿Quién va? Que te la verdad es que se hace un viernes Pero los del Barça están de vacaciones No quieren ganar Quieren estar aquí Las vacaciones Están enterando Caleta ¿Ulea? ¿Ulea? ¿Está hasta allá ulea? ¿Qué? Gracias a AMD 570 Que nos está auspiciando El PS4 está cagado Perdió 3-0 en el Bayern de local ¿Por qué? ¿Ah? Perdió 3-0 en el Bayern de local La primera llave ¿Quién? El Chelsea con el Bayern ¿Qué es jugar al lado? ¿Hay algunos equipos que iban a jugar En la primera llave? ¿Sí? Algunos que no ¿Quién me da la verdad? ¿Quién me da la verdad? Todo puede suceder Todo puede suceder chicos El Chelsea perdió 3-0 en el local O sea Perdió 3-0 en el local Ah, Chelsea ¿Y juega a ganar local? ¿Está escuchando el salto? Ah, están hasta el pico El Barça empató a uno con el Napoli Y juega a ganar local en Tacnova Eh, no, 4-0 en el equipo de la vía Qué buen periodista Me encantó tu nota ¿Preses que atalanta? ¿Preses que atalanta? ¿Preses que atalanta? ¿Ese? ¿Ese no se ha jugado ni uno? No, ese no se ha jugado ni uno Un jarada en el atalanta Esto va a estar bueno Papu Gome ahí Yo creo que... Papu Gome fue un golazo hace poco ¿Quién? Papu Gome Papu Gome ¿Quién ahí? Montillo y el Papu Gome ¿Y Milla? Montillo, el Papu Gome ¿Es para cuando se filmiña con pasillo? ¿Usted de quién? ¿Usted de P? ¿Hoy? No sé ¿Sabe? Ya chicos ¡Battle Royale! ¡Battle Royale! Bienvenido en gas, de la suma segura Yo he matado como dos agas Y solo en el wallace Oh van hueones eh Oh se mató un hueon Se mató un hueon Se mató un hueon ¡Está subido! ¡Está subido! Está lleno de hueones ¡Oh lío de dentro hijo de perra! Yo he matado Yo te peado Yo mató un loco Yo te peado Si, yo lo había visto Te ha matado uno Ha quedado, ha quedado No no tienes nada, no tienes nada No, puros gompetes. Vamos a la Fale OP, conchetumare. ¿Los has tirado, Juan? ¿Los has tirado? ¿Estáis vos? Está ahí. ¿Atrás? Pues según yo, en computador, la Fale es mucho mejor. Ahí está, ahí está, ahí está. Más fácil disparar de alguno en computador. Porque apretáis más rabio. Mucho más rabio en un botón del computador que el R1, Juan. No le redó para disparar. Pues se la voy a disparar como si fuera un rifle de auto-automático. Ah, puede ser, pero... Que promueve la Fale. ¿Lo mataron? No. Estaba guiñado, sí. He bajado, bajado. Mote, 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 mote. ¡Mote, mote, mote! ¡Para pura pistola para los que tiran el brares! ¡Jajaja! ¡Ahí está el llevador de armas! ¡Cuidado! ¡Se dañía a mierde, chicos! Ahora te lo rico en JP, ¿no? Ahí estamos todos de vuelta. Ahí estamos todos de vuelta. Está que bien. ¡Vuelvo! 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 Oye, ¿cómo tiro esta mierda? ¿Qué hace? ¿Qué mierda? Eh, la creo que es. ¡Enemy UAV, overhead! ¡Oh! 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 ¡No me creo! ¡U-A-V! 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 Voy a agarrar todos los que fallan en esta huella. Ahí es seguro. Según mi heart beat no hay nadie. ¡No he vuelto a la zona! ¡U-U-A-V! ¡U-A-V! ¡Diot, esta! ¡Aca teniente, en vivo! ¡Presente! Aquí, mirate, los dos. Pero si te haques los cubos, igual wait... ¡El vacayo, wey! Oh, sweet. ¡El agarrazo! ¡Yes! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Es que los jugales que no tenemos Si, los jugales están llenos ya ¡Oh! Legendario, legendario ¡Vamos! 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 Vamos por ese ¡Eso es aquí! ¡Falte chicos! ¡Nada, luteado para grabar! ¡Cuidado! ¡Estamos! ¡No entramos! ¿Estás cerrando ya o no? Tenemos que cuidar, hay un carro ahí al frente Lo hacemos rápido ¿Qué tipo de carro? Se fueron los buenos del carro Se fueron los buenos del carro Hay que ser la corta esta ¡Mueve para él! Avanzando el punto, avanzando el punto muchachos ¡Vamos! 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 ¡Me aproximo! ¡Me aproximo! ¡Me aproximo! ¡60 metros! ¡Del objetivo! ¡Vamos! ¡HHHH! ¡ slot enrante igual la wea wea wea! Voy, voy, voy a ir a este auto ¿Vamos? ¡Estare aquí enrante! ¡Estare dentro! ¡Estare aquí enrante! ¡Estare aquí enrante! ¡Vámonos! 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 ¡Están! ¡MuRI! ¡Gerdito mira! ¡ooooo! ¿Viste? Un diablita ahí Mira, mira ahí Oye, ¿compramos armas? O esperamos a que caiga ¿Cómo? Compramos armas, esperamos que caiga igual Tengo una celula igual Compramos, Juan Compramos a todo selfie Compramos a todo selfie Hacerla corto así Yo me trajo un vehículo Para hacerla más corta Ah, un vehículo Necesito plata Tengo Trophy Andan a entrar, pero el auto viene a fuego En el Trophy Traigan el auto Oye, ¿quién me da el kit de auto-reanimación? Me da 600 pesos Nice Lo puse como el culo, mira No, va a funcionar, creo Nooo, le acabo de cagar Nooo, no, 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 no A meeting on the sniper A meeting on the sniper ¿ freaking out on the sniper? Peen, vick, 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 vick y vick Se la agarré de la izquierda Hay un mold, va Lo mato Lo veo o lo mato ¿Voy o no voy? C4, 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 C4 ¿Voy o no voy? ¡Vamos chicos! ¡Bazooka! 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 ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bazooka! ¡Nos el grudo! ¡No! ¡Gracias! ¡No, no! ¡No! ¡Papá! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No! ¡No! Perdido, perdido, perdido. ¡Perdido, perdido! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer, la cara va a pasar! ¡No! ¡No! ¡Voy a llegar acá, voy a llegar acá! No! ¡No te puedo creer! Ya he usado el comandante. Pobre mato. ¡Oh! ¡Pack T-Mate is on the Kulak now! ¡If they survive! ¡Nadie quiere un caldo, este weón si se bajó! ¡Pobre! ¡Qué paja! ¡Tenía dejado de poner a yo! ¡No! ¡Pudor! 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 ¡Oh! ¡Chúfame la mano ya! Oh, no, mucha risa weón Es con Daman. Esperemos de todos nos vuelven. Esperemos de todos nos vuelven. ¡Vamos Cepte! Ya la gasto el Kulak. Oh weón. ¡Hice una mierda! ¡Salió volando! Aprete cuadrado, Pah para cargar po weón Pero no sabia que si apretaba una vez se caía y po del auto Y después alegamos que no jugamos el equipo chicos El huevo no puede, no puede no jugar Osea, se sacrificaron 2 vías 2 vías 2 vías Y esas vías me valieron la pena Ahora lo veo feliz luteando como si me han Si, como si el mundo se fuera a acabar Pero mira chicos, ya no alcanza Vamos a subir ese momento